Pues yo soy Antoñito, me llaman Antoñito, mi nombre es Antonio y mi futuro es la comparsa de Suitelón y Punta Prensa Yo soy Cristóbal, pero esta vez me dice Tobin y soy del Caja, tengo mis coreales en esa persona Pues yo llevo mi segundo año el año pasado, pues la verdad que no sé, me parece que este año lo he pasado mejor el año pasado sufrí un poco más porque nos quedamos justo a las puertas pero se pasa demasiado bien esto es, yo qué sé, esto es un bici un bici, todo se puede Pues este es mi segundo año también y ya lo que ha dicho es, este año para mí ha sido mucho mejor que el año pasado porque el año pasado no conocía a la gente del grupo Fui nuevo y ya está, de poco nosotros somos todos, somos más amigos y la verdad que es muy bien y ya el premio lo tenemos La experiencia que falla es, depende por ejemplo, hemos tenido la suerte que la verdad que los dos años nos han acogido bien y pues tú estás ahí arriba y empiezas a... y sientes prácticamente a la gente la sientes, si gusta o no la vas a sentir la verdad que la experiencia que falla es, sí La experiencia que falla es... me ha gustado el año pasado, yo creo que he estado mucho más nervioso en el fallo y... pero ya este año la verdad que fui sin nervio alguno y nada porque estuve un poco nervioso porque el popurrito que decía una frase y se me olvidó un poco antes de decirla pero al final ha salido todo bien todo para atrás La calle en realidad es donde se ve todo La agrupación gusta, la calle es lo que te lo va a decir La agrupación nos gusta, pues ellos van a... yo soy el curado aquí es lo que cuento, la calle en realidad La calle para mí es lo mejor, la calle es... después el buen rollo que hay con todas las agrupaciones tanto juveniles como adultas que en todos lados a coger genial y bueno, la calle es... chapo Chapo ¿Qué viene? Pues la verdad que... a mí me queda un año todavía, yo quiero seguir quiero seguir claro porque es que no es... es como ya he dicho antes, es un bici yo quiero seguir cantando y es más, voy a seguir cantando, vamos y como me queda un año juvenil yo lo voy a seguir disfrutando y lo voy a aprovechar Yo la verdad es que ya soy adulto y si el año que viene no salgo ninguna porque no se encarte pues... pues... por ganar el disfraz de mi juvenil ¡Vale! 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 ¡Vale!